celos cuando te encuentras con alguien cuando caminas con alguien cuando te siento feliz yo tengo celos tengo celos hoy quiero bailar solo contigo hoy quiero soñar que tu eres mio hoy te daré todo mi amor en un abrazo y tu prometeras que nunca mas me haras sentir nunca mas nunca mas celos de tu boca cuando besas a otra chica tengo celos 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 de la noche que comparte tus secretos tengo celos celos cuando te miro a los ojos cuando te siento a mi lado cuando te veo marchar yo tengo celos tengo celos hoy quiero bailar solo contigo contigo hoy hoy quiero soñar que tu eres mio hoy te daré todo mi amor en un abrazo hoy y tu y tu prometeras que nunca mas te haras sentir nunca mas 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 celos celos de tus ojos cuando miras a otra chica tengo celos celos de tus manos cuando abrazas a otra chica tengo celos 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 no 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 eso amo yo Gracias.